El campesino deja sus tierras, tiene que irse a otro lugar. Pasa hambre con su familia porque no tiene dónde llegar. Lágrimas cuesta el abandono del campesino la propiedad porque forzado tiene que irse donde sustento no va a encontrar. Porque forzado tiene que irse donde sustento no va a encontrar. Pasaron días, meses y años y no los vimos nunca volver. Muchos han muerto es de tristeza ver a sus hijos desaparecer. Se los llevaron para el monte ofreciéndoles un poder. Con tan mala suerte que en un combate caen sus sueños y ellos también. ¿Qué haría el campesino si no pudiera volver al campo donde nació? Gracias al cielo hoy regresamos y nuestro campo ya floreció. Olvidemos los malos sueños y que el pasado se quede atrás. La gran ayuda que recibimos la tenemos que aprovechar.